Es cuando nosotros atacamos, porque realmente atacamos, como mujeres atacamos Una mujer de verdad, se está diciendo una verdad, las mujeres atacamos Es verdad, o sea, esperamos una respuesta, esperamos a lo mejor un abrazo, a lo mejor una emoción, como dices tú Bueno, mi punto de vista, hay muchas mujeres que a lo mejor no van a conseguir conmigo, en el que van a decir No Yara, pero lo que estás diciendo es cierto, también tienen una programación Pero es una programación distinta Y tú dijiste hace rato, en el corte comercial, que esperaban que nosotros entendiéramos Y yo le contesté a Yara, oye, si los hombres actuales ni siquiera comprenden bien su trabajo No, olvídate de eso, no nos comprendemos bien a sí mismos A nosotros Qué difícil entrar a comprender a otros, porque eso es realidad Bueno, déjenme interrumpir tantito, tú querías, antes de que se vaya a acabar el programa, porque se va rápido Tú querías hacer un obsequio Así es, un cepillo Un cepillito A ver, miren, amigos, Yara va a obsequiar un cepillito a la primer llamada que entre Aquí a nuestro estudio, 175-7808, pues ya eligen, aquí hay dos modelitos, tres modelitos, ustedes eligen cualquiera Yara les quiere obsequiar un cepillo Bueno, regresando al tema Definitivamente yo creo que de ahí es donde viene la guerra emocional, la interpretación de emociones ¿Qué quiero? ¿Qué espero? ¿Para qué me programaron? Cuando yo conocí a este hombre, qué idea me hice que iba a obtener de él Y cuando yo estoy con él y no llega a mi estándar de necesidad emocional o afectiva Entonces las cosas se voltean Y esto empieza porque no hay un amor a nosotros mismos ¿Estás de acuerdo, Ignacio? No nos conocemos y no nos queremos a nosotros mismos Por eso somos, es más fácil que las mujeres o los hombres piensen que a través de una relación Van a ser felices y no a compartir su felicidad con otra persona Así es Que sería lo padre, ¿no? O sea, la mayoría de las personas, ¿con qué idea se casan, Yara? No, es que yo voy a ser feliz Yo casándome con él, voy a ser feliz Yo te voy a decir O el hombre piensa igual No, es que ella no hace tortillas Pero cuando se case conmigo va a hacer tortillas a las 5 de la mañana Allá tenemos su llamada Buenas tardes, adelante ¿Sí? ¿A sus órdenes? Sí, muy buenas tardes Bájale un poquito a su televisión, por favor Claro ¿Cuál es su nombre? Irene Domínguez ¿Su nombre? Irene, dame un nombre Irene Domínguez, ¿es para el cepillo? A ti Ok, Irene Domínguez Bueno, mira, yo creo que ahorita que te salgas del aire No cuelgues para que nos dejes tu teléfono Y te pongas en contacto o Yara se ponga en contacto con ¿Te puedes en contacto con ella? Sí, o si no, que lo recuerdo aquí el otro viernes Ok, mira, me dice Yara que el próximo viernes Puedes rec... Ay, no sé si ya se colgó la llamada Pero te escucho Bueno, ok Irene, el próximo viernes aquí en el programa Puedes recoger uno de los cepillos que ya te ganaste Ok Si nos quieres volver a llamar, llámanos Pero si no, aquí va a estar el cepillo en el programa Ok, gracias, Yarita Este, bueno, entonces hablábamos Lo que esperamos de las relaciones Lo que espera el hombre y lo que espera la mujer Por ejemplo Tú, Yara, cuando te casaste ¿Tú esperabas algo de tu relación? ¿Esperabas algo de ese hombre? ¿O solamente compartir la vida con él? Creo que lo que esperamos es crecer Bueno, al menos mi punto de vista es crecer Como pareja, crecer económicamente Porque creo que todos tenemos una meta de crecer económicamente Tener un futuro, tener una casa, tener hijos O al menos así nos educaron La sociedad decía Hay que tener hijos, hay que casarse Nos mandaban como una escalerita Las mismas abuelas ¿Y dónde están las emociones? Creo que cuando te casas Tienes esa emoción, esa ilusión De, de, de Como mujer De Vivir con esa persona Nos pintan un mundo muy bonito Nos pintan un El amor va a ser perfecto Creo yo En cuestión de un matrimonio Siempre nos pintan ¿Y a la realidad? La realidad es muy diferente O sea, existen problemas Tienes que afrontarlos Como pareja Juntos Sacar a A solución Una solución De todo esto, ¿no? Y a veces eso es lo que nos Creo que nos Equivocamos la gente De que Todo va a ser maravilla Y que no va a haber Ningún problema Bueno, en cuestión de las mujeres Creo que no Es lo que pensamos El hombre es más pragmático En ese sentido, ¿no Ignacio? Mira Si el hombre está a gusto Está a gusto Y si no está a gusto A lo mejor no se divorcia Pero empieza a poner el cuerno Mira Ahí te va, ahí te va Fíjate Yo retomando Yo hablando y retomando Las razones por las que llevan A las personas a casarse Son muy diversas Desde embarazo no deseado Hasta falsa Hasta tonta ilusión Harta calentura ¿Sí? Cuando una pareja De novios Entra en el mundo Ese de la pasión Y entra en la etapa De la pasión Hombre ¿Cómo no se van a casar? Si traen la motivación Haz de cuenta Que traen un gangolgado Del cogote Y los están jalando Para arriba ¿Y para dónde te haces? Porque es la naturaleza La que los lleva así Son diversas Pero a mí me interesa Este tema Porque sé que tenemos Muy poquito tiempo Y es la emoción Con la que se interpreta La relación sexual En una pareja Ok Por ejemplo A mí me llama mucho La atención este tema Este punto Se me hace neurálgico Una mujer Para que esté Puesta a punto Con interés En su pareja Tiene que estar bien Emocionalmente Eso implica la economía Implica el trato De la semana Implica Cómo la Cómo Cómo se está dando La problemática general El hombre no ocupa Nada de eso Al contrario El hombre que tiene Un montón de problemas De repente Ve a su mujer O su pareja En la cama Y encuentra Un desfogue ¿Cómo? Él ve un desfogue Ahí en la cama Ay Un montón de problemas Y a ella la mira Ahí Fuente de placer Qué feo se oye Para las mujeres Eso Uy terrible Un macho Un macho Diciendo eso Que somos un objeto sexual Una vez le dije yo A una amiga Bueno Y si eres un objeto sexual Qué padre Así le dije yo Qué suave para ti Porque este güey Te lleva Te trae Te apaga las cuentas Te acarrea Te ayuda en todo Lo que tú quieras Quiere su objeto sexual Qué cosa tan terrible Ella es la que lo buscaba Alguna vez te platiqué De eso Ok Retomando Él busca un refugio Y ella no quiere Saber nada de eso Porque las cosas Están mal El hombre llega A su refugio Y ella no está En disposición ¿Sabes cómo lo Interpretan los hombres? Rechazo El hombre Cuando es rechazado Sexualmente Por su pareja Establecida Y ella lo rechaza Por razones Válidas Para ella Porque son Ella no Es natural Ella no quiere No puede En ese momento No es para eso Él lo identifica Como un rechazo A su amor Le pegan el amor propio A su hombría A su desempeño sexual Claro Porque quiero que escuches esto Claudia Todos los hombres Sanos No todos Claro Sanos Creen Que tienen un High performance Un alto desempeño Sexual Creen que son mejores amantes Que la mayoría Claro Una persona funciona bien Si cree que es mejor Que la media Ajá Y eso implica también La cuestión sexual Claro Él 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 Todos Piensan que en la cama Son mejores que la mayoría O que cualquier hombre Claro Un hombre común Siente que es superior Al común de los hombres Ok Y ese hombre común Llega Y después de tanta problemática De que le van a cortar A lo mejor la luz Y no lo ha dicho la mujer Que no trae el dinero de la renta Que no lo ha completado Llega y ve a su mujer Y ve el refugio Y la mujer lo rechaza ¿Qué crees que sucede En el corazón del hombre Si Que no se sabe expresar emocionalmente Claro No se siente un rechazo tremendo Entiende Pero además porque el hombre Puede tener mil deudas Pero con eso No se incapacita sexualmente Y la mujer si tiene preocupaciones Se incapacita Ya no quiere besos No quiere pasión No quiere nada Y ahí Ese es un problemón Ese es el punto más importante Ese es un problema No hay consejo Sin ser consejero Te voy a decir lo siguiente Si es si es O sea Aquí te cuesta Sacrificarte a veces En pos De que ese güey Este mejor Claro O sea Es cierto Por favor O sea Te cuesta Te cuesta Ya no está de acuerdo No puede no estar de acuerdo Y puede actuar distinto Porque esto es un crisol De ideas distintas Yo solo te expreso Ideas basadas En conocimientos plasmados Si Por personas superiores De nosotros Que han escrito libros Que lo han analizado Que son Son terapeutas Que son cuanta cosa Eso todo masticado Por un ensenadense metiche De acuerdo Uno no es la gran cosa Y lo que tú quieras Pero las cosas que tienen sentido Lo tienen Por ejemplo ¿Tú crees que a un hombre Se le hace muy agradable Llegar a un lugar Y pagar siempre las cuentas? Claro que no Sabes a quienes les gusta A los que si son hombres Y se sienten complacidos De abastecer Y se sienten contentos Porque Mija Que actualmente Hay muchos hombres Que se manejan de otra forma No pero sabes por qué Y que feo eh Si es verdad Pero te voy a decir una cosa Tienes que tomar en cuenta Un factor adicional Oye si la mayoría No trae dinero Pues para que invita a salir La mujer Ah porque es una necesidad Entonces la mujer Que ahora trae dinero Pues cede Y empieza No y está padre Compartir depende Bueno ese es otro tema Que está muy padre Amigos Este tema me encanta Me encanta Y ahorita vamos a A regresar de Un corte Vamos a regresar contigo Que ya no me discuta Que tienes mucho que decir Ya no por favor Se queda callada Vámonos a un corte Centro BioCell Siempre a la vanguardia Ofreciendo ahora A usted Un tratamiento innovador Para cualquier adicción Nuestro tratamiento Es 100% personalizado Tenemos un grupo Multidisciplinario Con una experiencia En cada una de las áreas A tratar Psicológica Energética Intervenimos en las tres áreas Necesarias Para tener una alta efectividad Mayor al 85% Comparado con cualquier Otro tratamiento conocido Un tratamiento 100% natural Sin reemplazos de drogas Y por si fuera poco Solo necesitamos 7 a 14 días Retoma tu vida Y libérate de las adicciones De Valencia Muebles y accesorios Te esperamos En Boulevard Ramírez Méndez 1020 Esquina con Morelos Fraccionamiento Bahía Contamos con Sala de exhibición Gran variedad De comedores Salas También encontrarás Recámaras Y accesorios Para tu hogar Mesas de centro Tapetes Jarrones Cuadros Espejos Y mucho más Haz tus apartados Para esta Navidad Muebles de Valencia Confort Y estilo a tu vida Muebles de Valencia Son y Y suscribete ¡Suscríbete al canal! Estamos ubicados en calle séptima entre Blancarte y Alvarado, teléfono 178-8325, Instituto Latinoamericano, educación con calidad humana. Soy tigre, soy latino. ¡Suscríbete al canal! 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 No creo que sea su lugar un taxi O mujeres albañiles O mujeres mecánico O boxeadoras, ahora está muy de moda el boxeo de la mujer Es respetable porque a lo mejor Están saliendo delante de su familia Pero es su gusto Pero en la sociedad De la clase de hombres que tenemos Si un hombre Ve a una mujer albañil Ya no la van a tratar como mujer La van a tratar como igual Bueno, bueno, bueno Pero que no es lo que quiere la mujer la igualdad No, bueno Yo no quiero igualdad Muy bien, tú no quieres igualdad Tu fuerza de hombre es una cosa Y la mujer es otra cosa El problema es el siguiente No voy a romper una uña por estar cambiando una llanta La falta de aceptación De las diferencias Que se tienen Crea una Remalente de frustración Que se puede convertir en rechazo Entonces ¿De qué se trata? De Aceptar Que mujeres que boxean Por más desagradables que sean para mí Igual que en el mundo gay O el igual que el muy rico Yo no puedo ver el muy rico con coraje Porque tiene lana O una mujer que boxea La puedo ver mal porque no es para mujer O una mujer que anda en un taxi O sea, nosotros tenemos que entender las diferencias Si algo Si, por ejemplo Esto lo dijo One Skies Una O esta una Gabacha Una mujer fabulosa Que es una Comediante Americana One Skies Creo que se llama Ella fue la primera que sacó esto Si no te gusta el matrimonio gay Pues no te casas con un gay Si no te gusta Ciertas cosas Pues no las hagas a ti Que te afecta ¿Me voy a entender? En otras palabras Si a ti no te gusta el machismo O los machos Aléjate de los que tengan esas actitudes Si tú como muy macho O si las mujeres no te entienden Y no te importan Mientras las mantegas Y le pagues los gastos Y ellas estén felices Abastecidas ¿Qué vamos a hacer? ¿Pero dónde está el amor? Porque espera ¿Pero dónde está el amor? Ah, el amor no es para todos ¿Qué? No, no es para todos Mucha gente no sabe interpretar Lo que es el amor O sea, mucha gente no ¿Qué es el amor para ti? El amor original ¿El amor para ti qué es? El amor para mí es cuando Dos seres Independientemente de su sexo O de su espiritualidad En este caso Dios El amor de Dios El amor de padres e hijos El amor fraternal de hermanos Es cuando dos personas Se provocan útuamente Sentimientos que los convierten En mejores personas Y los dos Recíprocamente Entienden y saben Que esa otra persona Va a estar para ti Incondicionalmente Porque tu bienestar Así es Tu bienestar Para él O para ella O para ese Es importante Ese es el amor ¿Entiendes? Ese es el amor Pero los muy machos O las muy feministas O los que no aceptan A los demás No lo van a vivir Y se están coartando Una parte muy importante De lo que sería La felicidad De otras cosas ¿Para ti Que es el amor Yara? Es una conexión Entre uno y otro Es Una conexión Es algo Que puedes sentir Con otra persona Sin necesidad de hablarlo Sin necesidad de De nada Exactamente Hay una conexión Pero este va Así es Eso se puede confundir Fácilmente con la emoción ¿Cómo? No Si La emoción confunde No lo creo Se puede No ¿Tú no crees Que puedes confundir Las emociones con el amor? A lo mejor un hombre Puede confundir Claro que se pueden confundir Pero creo que una mujer Hablando por ejemplo De treinta y tantos Para arriba Ya es muy difícil Que confunda Lo que es la conexión No me discriminen A los menores Por favor Lo que es la conexión No bueno Porque Están empezando A experimentar ¿No? Antes de ese tiempo Yo creo Pero yo creo Que la conexión De las emociones O de algo emocional Hay una diferencia muy grande Sí Pero confunde a las personas En otras palabras El amor se divide en etapas No confunde Al que no quiere ver la conexión Escúchame Al que no le conviene ver la conexión Escúchame Es al que confunde El amor Hablando Científicamente Se divide en etapas La ilusión La pasión La concepción La cría La cría Y el asentamiento De la pareja Son diferentes etapas De la relación amorosa ¿Sí? Y la primera etapa La del nefasto Y asqueroso Mundo de Disney ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Disney Disney Que les enseña Que va a venir el príncipe azul Rico y todo Y se le va a llevar Ah, sí No, no, no Por favor Sí, yo también estoy De acuerdo con eso Oye, piensen esto A ver Las niñas están viendo ahí La bella durmiente Y un güey que ni lo conoce Llega y le pega un kiko A la morrita dormida ¿Qué? Está dormida Acostadita ¿Sí? Y llega el otro Que nomás la ha visto de lejos A ver Polo, ahorita Un tipo quiere cenar Y anda mirando Una chamaca Se hace bien buena Porque así hablan Aquí en Ensenada Está bien buena Y la mira Y un día se la encuentra En el parque Acostadito así Y llega Oh, oh, chiquita Óyeme, por favor ¿Qué es eso? Sí, yo también Hay cosas con los cuentos Y con todo eso Que ese es un tema Muy importante ¿Qué es eso? ¿Cómo confunden a la humanidad? Las niñas les ponen Canciones de Ay, el amor Y las rolitas Y crecen con esa estructura Tienen las estupideces De amor Y las niñas lo leen Es que el amor es esto Y el amor Ah, sí Sí, sí Lo hice el Facebook Ah, sí Y se crían Y cuando tienen 14, 15, 16, 17 Y encuentran un güey Viven el amor Los primeros dos, tres meses La ilusión Ajá La primera etapa Para formar una pareja Y confunden la ilusión Con el amor Porque cuando empiezan a pasar eso Bueno, por esa edad Imagínate, esa edad Empiezan a brincar Muchos hombres Que tienen éxito Con las mujeres Empiezan a brincar De morrita en morrita En búsqueda De esa emoción constante Y se busca prolongar La ilusión O la pasión Por un tiempo En el que igual No estamos diseñados El hombre no está diseñado Para tener una atracción sexual Muy intensa Por más de 5, 6, 7 años Con la mujer Va a cambiar No, de hecho dicen Que el tiempo Que dura Una verdadera relación No pasa de tres años Ok Bueno Cada tres años O cambia de pareja O se reinventa la pareja No, no, no No confundan las cosas El tiempo de asentamiento sexual De una pareja O sea Las costumbres sexuales Se establecen En los primeros tres años Ese es el tiempo En el que se establece Cada tres años Las reglas No, no Las reglas sexuales El amor Se divide Las etapas de la vida El amor Se divide en siete años Siete años Siete años Así va Es como la primera infancia De cero a siete Es tu primera infancia Siete a catorce Eres niño Catorce a catorce O segunda Vamos en etapas Si tú no transformas Tu pasión Y tu asentamiento En lo que sigue Se va a perder Claudia Pero el diseño perfecto De la vida Da opciones De que tu pareja Después de tal tiempo Se va convirtiendo En esto Y en esto Y en esto Y existen algunas parejas Que han vivido toda la vida Bien ¿Me entiendes? Existen No me van a decir Que son de Plutón Como dijiste tú Algunos Algunos Y algunas Amigos Yara Gracias por haber venido Al programa Hermoso lo que trajiste Espero que no tardes mucho En regresar Con tus cosas Ignacio Pues como siempre Es un placer Tenerte en el programa Y compartir contigo Cualquier tema Te reconozco Eres una persona Muy inteligente Y con la que cualquier tema Se puede platicar Muy rico Por eso te invitamos Al programa Yara me da mucho gusto Me gustaría ver Algunos de tus trabajos En madera Amigos Pues que tengan bonito Fin de semana Ya se acabó el programa Nos vemos si Dios quiere El próximo viernes Que tengan muy bonito Fin de semana Y Pues vamos Vamos a encontrarnos El próximo viernes Con un programa Muy 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 especial Que Dios los bendiga Cuídense mucho Buenas tardes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!